Bienvenidos a la sesión de la tarde del Seminario Internacional de Capitalismo Cognitivo y Economía Social del Conocimiento, la lucha por el código. Nuestro panel está referido a cultura digital y economía social del conocimiento. Vamos a tener como ponentes a David Viña, de Flock Society, y a Diego Morales, de Central Dogma. Vamos a comenzar con la presentación de David, Contradiciones del Capitalismo Cognitivo, Oportunidades para América Latina. Voy a hablarles un poco de lo que hace David. David es investigador principal del proyecto Flock Society, que busca promover políticas públicas hacia la economía social del conocimiento en áreas de educación, ciencia, cultura, biodiversidad, economía social y infraestructuras técnicas. Es licenciado en Derecho y PhD de Sociología Jurídica en Instituciones Políticas por la Universidad de Zaragoza. Ha sido investigador en el Laboratorio Internacional de Sociología Jurídica de Uñati y en el Instituto Ambroso Guioja de la Universidad de Buenos Aires. David trabaja desde la perspectiva de la gubernamentalidad sobre las racionalidades políticas contemporáneas, trabaja del derecho, el Estado moderno y las políticas públicas en las áreas de gobierno social, control formal, familia e infancia. Con ustedes, David Vila Viñas. En primer lugar, muchas gracias, Siria, por la presentación y agradecer a la organización de Ciespal haberme invitado. Sobre todo agradecerle también la organización del Congreso. Yo creo que llevamos ya por lo menos dos años en este país con una agenda bastante apretada, bastante intensa y de calidad, pensando acerca del capitalismo cognitivo y pensando algunas veces, no siempre, pero también en términos de alternativas. Yo entiendo que mi invitación a este foro depende también de mi participación en este proyecto, Buen Conocer Flux Society, que, bueno, con toda humildad, pero sí que podemos decir que es uno de los proyectos que sostenidamente más ha investigado en el país sobre las características y los efectos del capitalismo cognitivo en distintas áreas y también y sobre todo acerca de las alternativas para transitar hacia una economía social del conocimiento común y abierto en esas distintas áreas. Entonces, no quiero contarles mucho del proyecto, principalmente porque ya en breve vamos a tener resultados que publicar y tendremos la oportunidad de volver a insistirles con estas cuestiones, pero sin embargo sí que me quería centrar en algunas pequeñas cuestiones relativas al capitalismo cognitivo, no incidir mucho más en las cuestiones generales que han podido escuchar ya estos días, pero sí traer algunas pequeñas notas que me parecen muy importantes que no se pierdan en la reflexión, principalmente relacionadas con ampliar nuestra visión de la influencia del conocimiento en la producción y muy vinculado con eso, ampliar también nuestras posibilidades de pensar alternativas, que muchas veces al identificar la evolución del capitalismo hacia el capitalismo cognitivo como una fatalidad y como realmente una gran maquinaria, se pierde la perspectiva de por qué está ocurriendo esta transición y cuál es la potencia del propio trabajo cognitivo para liberarse y constituir alternativas productivas en los distintos sectores. Entonces, simplemente en esto va a consistir el asunto. Lo primero en lo que quería incidir es efectivamente en esto, en la amplitud con la que hay que mirar el conocimiento cuando hablamos de la nueva centralidad del conocimiento en la producción. Es decir, cuando estamos hablando de esto, principalmente lo que estamos incidiendo es que hay una serie de valores intangibles, de factores intangibles, como el conocimiento acumulado en la fuerza de trabajo, o como los valores de imagen, de marca, etcétera, asociados a la empresa, o como los derechos de propiedad intelectual acumulados, que son los que hacen la diferencia en la producción contemporánea. En el contexto ecuatoriano, en el contexto latinoamericano, yo creo que esto tiene dos consecuencias que son, que es muy interesante analizar e incidir. La primera es esta idea de que no hay una suerte de afuera del capitalismo cognitivo. Es decir, que el conocimiento pasa a ser el factor primordial de la producción. No solamente hay que pensar en los sectores punteros de la tecnología, de las TIC, de la nanotecnología, del avión, no sé cuántos, sino que hay que pensar en todos los tramos, en todos los sectores de la producción, la influencia del conocimiento pasa a ser decisiva. Es decir, cuando de lo que estamos hablando es de un conjunto de intangibles que están vinculados a la capacidad de la inteligencia colectiva para organizar la producción, para desarrollar nuevos sectores, nuevas líneas de trabajo, etcétera, esto, por definición de la actividad humana, no está reducido solo a unas poquitas líneas de producción de alta tecnología, digamos. En este sentido, y para mal, lo que vamos a ver es que el capitalismo cognitivo organiza bajo su régimen la producción en distintos sectores de la vida. O sea, lo hace así en relación con la naturaleza, con la captura de los saberes naturales y de los conocimientos acumulados junto a la naturaleza, nunca de la humanidad por separado. Lo hace también en relación con el cuerpo, con la salud, los desarrollos corporales. Lo hace con nuestros cerebros, con nuestra atención en las distintas industrias del entretenimiento, pero también crecientemente en las industrias científicas. Lo hace también con nuestras máquinas, con los sistemas operativos, con el software y lo hace también con nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones afectivas en las redes. Es decir, lo que tenemos es un sistema que en tal sentido se articula, digamos, materialmente de manera global en cuanto a sus objetos, pero también, y esto es importante, en cuanto a su geografía. Es decir, yo creo que sobre esto se incidió suficientemente ayer, pero no hay posibilidad de verse fuera de una evolución del capitalismo hacia el capitalismo cognitivo. Ecuador o los países del sur tendrán una posición en esta geopolítica. Otra cuestión es la posición que vayan a tener. Igual que, aunque no se pudiera, no fueran capaces de desarrollar industrias, tenían una posición en el capitalismo industrial. Por todo ello, es bien conocida, yo creo que esta mañana Hernán ha aludido suficientemente a ello, la arquitectura normativa e institucional de carácter global destinada a, digamos, aquilatar o hacer consolidar este régimen de producción y de acumulación. Pero esta es la idea, o sea, pensemos en el conocimiento de manera amplia y en los distintos sectores sociales y no pensemos, por tanto, en sectores donde el conocimiento sea fundamental y sectores donde el conocimiento no tenga nada que decir y no pensemos en países donde vaya a tener importancia y en países donde van a producir, no se sabe cómo, al margen del factor conocimiento. Segunda cuestión, segunda característica en relación con este ampliar el foco respecto al conocimiento. Pensemos en las características singulares que tiene el conocimiento. Es decir, el conocimiento es un factor productivo verdaderamente singular en esta época, sobre todo respecto a lo que en este Congreso se ha denominado un eje que es la subsunción del conocimiento dentro del proceso productivo, dentro del capitalismo cognitivo, no sé cómo se llama, pero la idea principal es que esta subsunción, esta subordinación del factor conocimiento dentro del capitalismo cognitivo es una cuestión difícil, es una cuestión particular, porque el conocimiento es un factor productivo particular también, singular. Es decir, no podemos pensar en el conocimiento como una materia prima, como si fuera el cobre, que lo cogemos acá y lo llevamos allá y lo ponemos a producir en otro entorno. Esas no son las condiciones en las que el conocimiento va a ser productivo de ninguna manera. Es decir, el factor conocimiento para que sea productivo siempre viene ligado, encarnado, decimos, a un sujeto trabajador y no es completamente alinable del mismo. O sea, no se puede sacar completamente el trabajo productivo del trabajador productivo como se podía pensar en alguna época sacar el coche del trabajador que hacía un coche. Mira, esto realmente no se puede conseguir así. A la vez, tampoco podemos pensar un conocimiento desterritorializado, desencarnado de su sustrato, digamos, ecológico, de su sustrato territorial, de su sustrato ambiental. Yo creo que Diego va a incidir más en esta parte y de manera más precisa que yo, pero esta idea de que el conocimiento constituye una segunda naturaleza de la que no es escindible es la que nos ha llevado a lo largo del proyecto a hablar de una pachamama del conocimiento que alguna gente, por razones que no llego a entender muy bien, le hacía un poco de gracia, pero que tiene que ver con esta idea de segunda naturaleza. Y siempre vinculándolo con, vinculando el hábitat cognitivo con las posibilidades de una producción cognitiva. Por eso, vinculábamos siempre el horizonte del buen vivir con un hábitat de buen conocer. El sumac causai con el sumac yachai. Bien, otra cosa que nos interesaba mucho era pensar no solo en términos analíticos el capitalismo cognitivo, sino pensar las alternativas que podíamos darle. En este sentido, de lo que se trató el proyecto fue de analizar distintos campos, distintos sectores que son estratégicos para hacer esta transición hacia una economía social del conocimiento y en esos distintos sectores, aquí podéis ver el plan de investigación inicial, no sé cuánto de bien se ve, en estos distintos sectores hacer un análisis de los perjuicios de la organización capitalista de la producción cognitiva, pero también hacer un análisis de, en el contexto ecuatoriano, qué medidas, qué proyectos, qué políticas públicas se podían desarrollar para agilizar la transición en la que está inmerso el país. En este sentido, el tipo de alternativas en las que pensamos son de dos niveles. Hay que pensar en alternativas de tipo sustantivo, alternativas productivas concretas a este régimen y alternativas de tipo metodológico u organizativo. En cuanto a las primeras, son de muy distintos tipos, es decir, en determinadas áreas como la cultura libre, que luego incidiremos también seguramente con Diego, pues proponíamos, sería muy interesante crear repositorios de cultura libre porque eso permitiría visibilizar la producción que se hace en este sentido, que las radios tuvieran mejor acceso, sonaran más, eso crearía posibilidades de negocio, bla, bla, bla. Es decir, alternativas de tipo recomendaciones de política pública, por ejemplo, recomendaciones de acciones políticas. En otros sentidos, apostamos por alternativas productivas directamente. Lo que se ve al fondo es un desarrollo que algunos de los compañeros de Flux Society hicieron en el contexto del IAEN, que es, bueno, si este país tiene una necesidad de formación de los servidores públicos a gran escala y a un coste un poco más bajo del que se estaba asumiendo, existen las posibilidades tecnológicas de dar formación en masa a una cantidad ingente de servidores a través de estos programas de formación masiva online. Entonces, como la tecnología está abierta, podemos desarrollarla y se puede poner a disposición del pueblo ecuatoriano para avanzar en este tema que, en este caso, tiene que ver con los recursos educativos abiertos. Otro tipo de aportación de alternativas tenía que ver con hacer procesos participativos para producir, digamos, opiniones, recomendaciones en relación con algo que habló ayer el secretario que es el Código Ingenio, es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, donde, a través de este proceso de wiki legislación, se aportaron las recomendaciones. Todo esto, muy rápido, en cuanto a aportes de carácter sustantivo. Pero, y en esto me voy a detener aprovechando los últimos minutos que me quedan, nos interesaba mucho realizar aportes de carácter metodológico y de carácter organizativo. Bueno, esto que se ve al fondo es un gráfico pelín complicado, pero, básicamente, lo que contrapone son los dos modelos de producir para el capitalismo cognitivo. Este es un gráfico que desarrolló Xavier Bariandarian con mucho pudor y acierto y que nosotros seguimos usando porque nos sirve muy bien. Y lo que se ve contrapuesto es un tipo de modelo económico que no solo se basa en la acumulación privada del beneficio, sino que se basa también en un determinado control y en una determinada organización de la producción. En este caso, ponemos un control centralizado. De manera que la alternativa al capitalismo cognitivo, lo que llamamos economía social del conocimiento común y abierto, no solo proviene de producir otras cosas o de producir con otras licencias, sino que proviene de adaptar esa producción a otras formas de producir. Es decir, a formas que sean coherentes con la manera en la que funciona hoy la producción. Cuando hablamos de una economía basada en el conocimiento, de lo que estamos hablando es de un factor productivo, como es el conocimiento, como les decía, que de alguna manera desborda siempre a la producción, que no es posible integrar completamente dentro de la producción, que se basa en eso que se llama una inteligencia difusa, un general intellect, que siempre está más allá de la producción. De manera que una producción alternativa a la del capitalismo cognitivo es una producción que recoja esa complejidad y ese carácter general del factor productivo conocimiento como un común. Y en este sentido, lo que nos planteamos siempre fue hacer un proceso de investigación y de acción que produjera evidentemente los resultados algunos de los que he mostrado, pero que sobre todo en su forma de organización prototipara y anticipara la que es la inminente organización del trabajo cognitivo, digamos autónomo, digamos liberado, en relación con esa integración, esa subsunción, esa subordinación que pretende el capitalismo cognitivo. De manera que esta era la apuesta durante el proceso de investigación, que la investigación fuera no la idea de un experto, sino que fuera colaborativa, que las tecnologías que vehicularan la investigación tuvieran este carácter libre, de manera que después se pudieran replicar, se pudieran remezclar los contenidos, los conocimientos. Todo el rato se pensaba en esta clave. Simplemente aquí he traído algunos datos de participación que pueden dar una idea, siempre lo explican muy mal los datos, del volumen de inteligencia colectiva que movió el proyecto. Algunas de las personas que participaron en la cumbre, como Diego, como Jan, están también en este seminario. Pero sobre todo me gustaba incidir en esta idea, que permite una organización colaborativa del trabajo cognitivo para diagnosticar cuáles van a ser las alternativas al capitalismo cognitivo en Ecuador. Pues permite una cosa que me gustaría mínimamente enseñarles, que es esta idea de la declaración del buen conocer, que es el resultado del trabajo, de las 14 mesas de trabajo que juntamos hace un año en la cumbre del buen conocer discutiendo distintas áreas. Y que, por ejemplo, ah, es que no la están viendo. No, no, pero ya está. Esto es el mundo dos pantallas. Ya está. Ahora está ahí y ahora se ve ahí. Lo que hicieron fue, al final de la cumbre, hacer una suerte de declaración, como una carta de derechos de los comunes, una carta de derechos de la economía social del conocimiento, donde en los distintos ámbitos, los expertos, los movimientos sociales, algunos representantes de las instituciones públicas, determinaran, bueno, estos son los problemas principales de la educación para ser abierta y estas son las alternativas que queremos priorizar. Lo hicieron en educación, lo hicieron en ciencia, no tengo tiempo para detenerme en lo que propusieron en cada lugar, lo hicieron en cultura, lo hicieron en agricultura abierta y sostenible, lo hicieron en biodiversidad, se hizo en relación con la matriz energética del país, con el diseño abierto, la fabricación, cuestiones de gobierno abierto, es decir, se recorrieron distintos sectores que son fundamentales para articular esta transición y se desarrollaron esas propuestas. De manera que lo que tenemos es una acumulación de inteligencia colectiva que en cierta medida está haciendo el plan de transición del Ecuador y también es bastante extrapolable a otros países de la región hacia la economía social del conocimiento, que es algo no solo más bonito, sino algo bastante más productivo que si se hace en un core de investigación, en un grupo de investigación cerrado. No, simplemente era esta la idea que quería destacar. Y ya yo creo que acabaríamos con esto. De alguna manera nos gusta terminar con esta cita que recoge un poco cuál es el enfoque con el que hemos querido trabajar el capitalismo cognitivo en la región. Es esta idea que citaban en Le Monde Diplomatique en una entrevista. El neoliberalismo ha venido aplicando la doctrina del shock durante décadas, lo que Naomi Klein llama aprovechar situaciones de catástrofes para imponer el sistema capitalista. A partir de ahora, el mundo dispondrá de una receta ecuatoriana de cambio de matriz productiva para superar la crisis económica mundial, que es esta doctrina del flog que de alguna manera hemos buscado aportar colectivamente. Bueno, muchas gracias. El planteamiento que precisamente hago es que precisamente los saberes ancestrales no hay que rescatarlos, sino más bien están totalmente vigentes y son totalmente contemporáneos. Y esto lo planteo bajo una hipótesis que me gusta mencionarlo como una especie de gen andino. Y bueno, a nosotros se nos hace mucho más fácil tenerlo, interpretarlo y aplicarlo, pero también hay muchísimas personas como por ejemplo comunidades hackers que precisamente se basan en esta figura del gen andino para poder desarrollar diferentes tipos de tecnología. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que planteo es dos hipótesis en específico para poder sostener precisamente que los saberes ancestrales están totalmente actuales y contemporáneos. Por ejemplo, la selección entre las dos imágenes que pueden ver en pantalla. La una es precisamente Anonymous, que la mayoría conoce, y la otra es una imagen de un representante de las fiestas populares de Saraguro en Loja y que su personaje en específico tiene el nombre de Wiki. Me encanta esta coincidencia porque precisamente el Wiki es un término rápido que facilita actualmente la edición de plataformas web. Y lo que hace este personaje en las fiestas de Saraguro precisamente es actuar de forma anónima y ser una especie de juzgador y decidor de verdades. Está totalmente respaldado por el consentimiento propio de la comunidad. Entonces, la figura del anonimato está totalmente vigente dentro de las prácticas ancestrales que se viven aquí en el país. Esa es una de las primeras cosas que quisiera dejar como evidenciadas en estas dos vinculaciones. Una cita que me gusta mucho es de Stuart Milljohn. El discurso anónimo no es una práctica perniciosa ni fraudulenta, sino un ejercicio de defensa de ideas y disenso. El anonimato es un resguardo frente a la tiranía de la mayoría, protege a las personas impopulares frente a represalias y evita que censuren sus ideas en una sociedad intolerante. La dijo en Un Liberty en 1859. La siguiente práctica que yo considero que está totalmente actual y que ha sido una práctica llevada por muchísimos años atrás, totalmente ancestral, es precisamente la encriptación. y para los andinos se nos ha sido una práctica totalmente cotidiana también, porque tenemos dos ejemplos en concreto de cómo hemos venido desarrollando la encriptación. La primera es a través de los Kipus, que era un mensaje en principio, un sistema de comunicación numérica y comunicación escrita que utilizaban sobre todo los Chaskis para transmitir mensajes de forma encriptada. Entonces, es una de las primeras formas de las que podemos hablar de tecnología ancestral contemporánea. Y la siguiente forma de encriptación es precisamente en las trenzas de las personas indígenas de cabello largo, que regularmente por el número de trenzas y número de nudos en específico tenían un mensaje cifrado en su cuerpo como tal. Entonces, ese vínculo de las dos prácticas ancestrales actualmente son totalmente vigentes dentro de la tecnología actual, porque necesitamos encriptar nuestros mensajes y ello plantearía como dos cuestiones muy concretas. Una, que es reconocer como un derecho constitucional el encriptamiento por default y segundo, reconocer como un derecho constitucional el anonimato, porque no hacerlo precisamente sería desconocer toda la ancestralidad y la valía que tiene como se plantea el suma causae. Entonces, es totalmente similar no reconocer el anonimato y la encriptación como una práctica constitucional sería desconocer precisamente el suma causae. Una de las cosas que yo considero considero que sucede con el internet es que de a poco lo que ha motivado y ha generado es empatía entre las personas y ¿por qué la comunidad de software libre o de hackers se identifica mucho con el ejercicio y con el concepto de Minga? Bueno, para las personas que no están muy familiarizadas con las libertades del software libre pues bueno parten de cuatro libertades que es su libertad básica de uso de estudio modificación su libertad de redistribución y esa libertad de mejorar el código como tal. Yo considero que estas cuatro prácticas como tal están resumidas totalmente en todo lo que concierne en esa cosmovisión andina y todo lo que recoge una Minga por ejemplo. dentro de lo que recogería una Minga y toda esa cosmovisión andina es la armonía el equilibrio el Aiyu como familia extendida no solo a las personas físicas sino a todo el universo como tal el vivir mejor y las dos tienen una forma muy coincidente en lo que es el trabajo colectivo solidario y lo que generan las comunidades de hackers que es una comunidad un procomún y un trabajo colectivo solidario que las dos se empatan la una es en la Minga por ejemplo en prácticas de agricultura y demás y las otras es en compartir conocimiento y generar y reconstruir el código que igual es otra de estas prácticas en las que totalmente está una práctica ancestral como es la Minga totalmente vinculada con lo que es actualmente el desarrollo tecnológico contemporáneo eso como primera parte de la exposición y en general lo que voy a tratar de hacer es como dejar más bien como unas dudas dentro del público para luego en el proceso ya en el espacio de preguntas y respuestas poder como generar un conversatorio y un debate más bien abierto entonces actualmente ¿cómo gestionamos los derechos de autor y las patentes en el Ecuador a nivel de gobierno las obras y los inventos con fondos públicos y tienen derechos reservados tiene esa lógica es como otra de las interrogantes y necesariamente entre las cosas que debemos tener es repositorios libres y abiertos y pensar también en editoriales copyleft no podemos pensar en que haya una inversión en fondos de todos los ecuatorianos o en general de las personas que pertenecen a un gobierno y que estén reservados y totalmente limitados para que uno pueda acceder a estudiarlo a modificarlo a hacer obras derivadas a transformarlo y que sirva de una forma totalmente potencial para el beneficio del procomún la la siguiente hipótesis igual como duda lo que he planteado es como la propiedad intelectual definitivamente es una herramienta de desarrollo pero al mismo tiempo puede ser una herramienta de control y de sanción tanto de las personas como de los gobiernos bajo esa lógica actualmente el ecuador en este momento dentro de un enfoque ya más bien jurídico los delitos de propiedad intelectual no están siendo considerados delitos lo cual me parece totalmente innovador y es como el camino correcto y lo que se debe hacer pero actualmente hay una coyuntura dentro de la asamblea que pretende nuevamente introducir como delitos a las infracciones cometidas por propiedad intelectual bajo la tesis o la hipótesis del conocimiento compartido y de liberar el conocimiento el compartir o el copiar no deben ser considerados un delito porque precisamente el copiar es lo que nos ha llevado y nos plantea como ser una civilización actualmente el copiar el mejorar y el difundir de hecho pensar en la piratería como una forma de innovación totalmente legítima y válida y bien lastimosamente los abogados tendemos a ser como complicadas y complejas las cosas que son más bien súper sencillas y solo quería poner como este ejemplo ADPIC para que sea un poco más más bien como didáctico es la normativa internacional como paraguas de las que el ecuador no puede salirse es decir podemos cumplir los mínimos requisitos que dice ADPIC y no estamos incumpliendo y no podemos como no estamos cometiendo ninguna infracción dentro del derecho internacional entonces por ejemplo en el artículo 61 de los ADPIC menciona textualmente que los miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de fabricación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial bueno y demás existe la obligación lo más importante del artículo y no lo hace de forma errónea sino más bien es muy evidente que esta distinción que pretende regular ADPIC es en dos escenarios que hayan delitos tanto en marcas de productos o en derechos de autor y esta distinción en realidad es muy 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 marcada y es muy evidente de lo que nosotros como país deberíamos estar obligados de cumplir es esta disposición en delitos en propiedad intelectual e industrial solo o en marcas o en derechos de autor mi posición como tal en específico es que la gran diferencia que existe entre derechos de autor y derechos de marcas un derecho marcario es que las marcas en específico entran a todo el comercio y son como el signo distintivo que nos ayude a identificar productos y servicios pero es lo que es 100% protegible dentro del mercado pero ¿qué es lo que protege el derecho de autor? lo que protege son las obras artísticas literarias y las obras científicas dentro de todo eso lo que protege en realidad detrás es el conocimiento y la creatividad entonces si actualmente la asamblea nuevamente va a introducir como delitos los derechos de autor lo que estaría haciendo es castigar el conocimiento y sancionando precisamente esa creatividad porque dentro también de lo que está protegido el derecho de autor es del software y el derecho del software es algo que está totalmente en evolución y en total crecimiento dentro del país entonces castigar los delitos de propiedad intelectual sería castigar el conocimiento y castigar sancionar como esa creatividad no sé si es que está suficientemente claro porque realmente los abogados tendemos a hacer las cosas más complejas para dificultar a los clientes pero con esta diferenciación yo creo que se queda enmarcado precisamente que no debemos castigar que la forma en realidad correcta es el compartir y el tener como el conocimiento de base para tener y generar una mayor sociedad más informado de manera general quería cerrar mi presentación con una cita y también con una memoria en específico a una persona que yo creo que precisamente dentro del tema de delitos se quitó la vida por la tensión que tuvo porque lo que hizo fue liberar todas las bases del MIT que estaban protegidas por derechos de autor es Aaron Swartz y bueno su frase es súper potente la información es poder pero como todo poder hay quienes quieren mantenerlo para ellos mismos muchísimas gracias por su atención y cualquier inquietud estaríamos dispuestos en el espacio de debate no 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 no